¡Hola! Yo soy Frida, bienvenides a mi librero. Para el video del día de hoy les traigo mis opiniones de BookTok, que tal vez nadie me pidió, pero yo siento que de repente hay libros que sí me hacen el hype, hay otros que no, y justo reuní una lista de libros de los que les quisiera hablar, algunos que otros ya les he platicado en el canal, pero creo que hay otros de los que no, he tenido oportunidad de platicarlos con ustedes, entonces estoy muy emocionada por el video de hoy, espero que haya información importante para ustedes que de repente, no sé, las redes sociales hacen que leas ciertos libros, entonces aquí está mi opinión honesta, yo no estoy ganando nada con ello, si a ustedes les gustó el libro que a mí no me gustó, cool, no quiere decir que mi opinión sea la única que cuenta, pero sí, le voy a dar porque sí son varios libros y no sé qué tanto podamos platicar de ellos. Decidí iniciar con un libro que no he platicado nada de él en el canal y ese es We Were Liars de E. Lockhart, este libro yo recuerdo que lo leí como 2016 tal vez, me acuerdo que lo leí porque Emma Roberts lo publicó en su Instagram, o sea, y era en esa época donde no había ni siquiera historias, pero no sé, yo soy muy fan de ella y yo dije que wow, quiero saber de qué es ese libro y llegué como siempre a los libros sin saber nada de él y me voló bastante la peluca. Aquí seguimos la historia de unos niños que su abuelo es muy millonario y tiene una isla privada donde pasan cada verano juntos, sus primos, la chica que es la principal y también como los hijos de las personas que les apoyan con la limpieza y cosas así. No recuerdo si era justo limpieza o como apoyo en otras cosas de la isla, pero justo sabemos que pasó un accidente y no sabemos qué fue lo que sucedió. No les puedo contar más porque realmente el resto creo que sería spoiler, pero que sepan que ese plot twist, ese plot twist al final yo nunca lo vi venir y tengo miedo de releer este libro porque siento que es de esos libros que solo se pueden experimentar una vez en la vida y que si lo relees puede cambiar tu opinión, pero a mí me impresionó bastante, la verdad es que no sé cómo me sentiría ahorita como una lectora más adulta y mucho más madura, pero cuando lo leí me pareció increíble y me dejó muy impactada y hasta el día de hoy como que pensar en él de nuevo remueve un poco este impacto que generó ese plot twist. Nunca, creo que nunca lo vi venir y nunca he sentido un plot twist tan loco, entonces sí, la verdad es que yo creo que este libro sí merece el hype que está teniendo. Un libro de que leí justo ya estando en Booktube es Romper el círculo de Colleen Hoover que justo les acabo de subir la reseña como de libro 2 y la verdad es que es mi libro favorito de la autora, quisiera buscar o encontrar más libros de ella que tratarán estas temáticas adultas de esta misma manera, en ella seguimos la historia de una chica que sufre abuso por parte de su esposo, que su esposo es un 10, es esta persona magnífica, inteligente, es doctor, la trataba bien, tiene dinero, tiene como todos los checkpoints que una mujer busca y cuando le empieza a maltratar hay esa pregunta si realmente la está maltratando, no, no, que realmente qué es lo que está sucediendo y vemos su travesía a través de pues el abuso y cómo va llegando de maneras graduales hasta que te atrapa, creo que es un libro muy muy importante y que yo lo leí y me parece fuerte, pero me parece un libro que es necesario de traer a la mesa, si están incómodos con este tipo de tema les recomiendo buscar como los trigger warnings porque hay una escena que sí es fuerte, pero no es fuerte solo por el shock value, sino que también es fuerte para pues justo traerte, traerle al personaje y a ti como lector esta curva de aprendizaje, entonces lo aprecié bastante, no creí que Colleen me fuera a sorprender de esta manera, así es que yo también creo que este libro también merece bastante el hype. Un libro que también es muy muy popular en BookTok es Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid y yo quiero decirles que en este momento ya leí más libros de Taylor, este fue el primero que yo leí, en él seguimos la historia de Evelyn que es la actriz más famosa de Estados Unidos, es una actriz tipo Marilyn Monroe, siento que sería como lo más cercano que es un sex symbol y que fue muy disruptiva para su época, seguimos la entrevista de ella porque se casó siete veces y estamos tratando de descubrir quién de estas siete personas fue el amor de su vida. La verdad es que es de los libros que menos me han gustado de la autora, este fue el primero que yo leí y siento que el hype me arruinó porque yo esperaba muchísimo de él y estuvo ok, no quiere decir que sea malo, la verdad es que Taylor tiene una manera muy especial de narrar y de describir el chisme y también a los personajes porque verdaderamente Evelyn se siente como si fuera una persona real y quieres ver todas sus películas. Entonces sí, creo que ese es el highlight de la historia, pero yo les vengo a decir aquí que descubrí muy rápido quién era el amor de su vida, así es que el resto de las cosas no me importaron, el plot twist de al final de por qué eligió a esa entrevistadora tampoco me impresionó, la verdad es que estuve equis y pues sí, la verdad es que yo creo que estoy neutra en cuanto a si merece el hype o no, pero sí les recomiendo llegar si no lo han leído con mucho menos expectativas para que les sorprenda mejor. El siguiente libro en la lista es Red, White and Royal Blue de Casey McQuintosh y la verdad es que este libro a mí sí me lo arruinó también el hype. Aquí seguimos la historia de qué hubiera pasado si en Estados Unidos hubiesen continuado como con las monarquías. Vemos la historia del príncipe de Estados Unidos y el príncipe de Inglaterra que son enemigos mortales pero casualmente también hay muchísima tensión sexual entre ellos y es un enemies to lovers que todo el mundo ama. La verdad es que no les voy a mentir, uno, ya se me olvidó la mayoría del libro, dos, no entendí el hype de todos modos cuando lo estaba leyendo, perdón, yo sé que es un libro muy amado y la verdad es que la serie o película que le está haciendo Amazon me tiene muy emocionada y claro que la voy a ver y claro que voy a vivir porque siento que esta historia va a funcionar muchísimo mejor en la pantalla grande pero mientras yo lo leía me tenía tremendamente aburrida no entendí tanto como de dónde viene tanto amor hacia los personajes como que yo estaba muy ok mientras lo leí y siento que es por el estilo de la narración de la autora, no sé siento que es lo único que se me ocurre de por qué no funciona, por qué estoy ok, o sea no lo amé pero casi sí lo dié entonces para mí este libro y sé que estoy poniendo impopular y controversial no merece tanto el hype como lo tenía continuando traigo La vida invisible de Adi La Rue que siento que ahorita este último año como que ya bajó un poco el hype pero que en su momento fue muy popular gracias a BookTok y esta historia sigue a Adi que es una chica que vive, no me acuerdo en qué siglo, pero en Francia y siempre tuvo la esperanza de salir de su pueblo y conocer al mundo hasta que sus padres la deciden casar con un señor que ni conocía entonces ella escapa y escapa hacia el bosque y empieza a rezar pero sabe que estos rezos no se deben de hacer de noche así es que ella invoca al diablo y hace un trato con él para que la ayude a liberarse claro que este trato viene con un poco de trucos y la engaña así es que sí, es inmortal y puede vivir para siempre pero todo el mundo la olvida, esa era como la parte gris de ese contrato y me gustó mucho la idea, me gusta un montón pero este libro a mí me hizo darme cuenta que B.E. Schwab no es una autora que funcione para mí entonces aunque esta es considerada la obra maestra de la autora también quiero que sepan esto, ella lo considera así entonces si su obra maestra no funciona para mí pues no va a funcionar el resto de sus libros y estoy aquí con ello como que ya hice paz la verdad es que siento que este libro no merece el hype que tenía porque queda muy abierto, me queda claro que puede que en un futuro haya más libros de la historia y a mí eso me molesta, número uno número dos, la verdad es que no estaba tan involucrada con la historia y siento que tiene elementos que normalmente me gustan pero como les digo, sé que aquí soy también opinión muy popular y que a la mayoría sí les gustó pero para mí no merece el hype que tiene continuando de esta lista les traigo la canción de Aquiles que este es un libro escrito por Madeline Miller aquí seguimos la historia de Patroclo y Aquiles que si no saben en la historia los historiadores han tratado de negar que tienen una relación y que en realidad eran homosexuales pero justo Madeline Miller ha estudiado la mitología y de hecho es maestra, creo que ha dado clases por más de 10 años y justo ella explora pues justo este romance la verdad es que es un libro precioso siento que no lo amo tanto como el resto del mundo creo que estoy ok, lo quiero mucho pero no estoy ahí de que con un altar así a ellos que sí, sí me gusta les digo Patroclo, rey de mi corazón pero estoy ok, a mí sí me gustó bastante para mí este es canon yo quiero que sepan que yo estuve viviendo yo estuve muy involucrada con la historia siento que lo que me falló un poco fue al final vi ciertos elementos que siento que Madeline pudo haber tomado y hacer la historia todavía más poética pero en general estuvo ok y entonces para mí este libro sí merece el hype un libro que todo el mundo ama muchísimo es La hipótesis del amor y es de Ali Hazelwood ella es una científica que trata de darle a todos los libros esta perspectiva científica que eso está increíble en ella seguimos la historia de Olive si mal no recuerdo que para salir de una situación embarazosa donde su amiga no le cree decide besar a cualquier persona que pasa y resulta que besa a el profesor de donde ella está haciendo su PhD más sangrón y que todo el mundo le teme y casualmente esta persona decide si tener una relación falsa con ella y estamos viendo como este sunshine, grumpy, romance ahí que todo el mundo ama y la verdad es que para mí este libro y siento que esta lista es el que menos me gusta no merece el hype para mi gusto es él porque yo no sé dónde está el Spice yo estuve buscándolo por todos lados y es tremendamente ridículo no me dio nada no lo sé yo no leo fanfic si este es un fanfic trailer entonces no sé si por ahí no funcionó cool qué bueno que Ali está triunfando y que qué bueno que también traiga romances donde las mujeres son inteligentes pero siento que no se traduce tanto al papel ¿saben? como que ok es científica pero ok no todo el mundo tenemos de que somos buenos relacionándonos con los demás yo lo sé yo soy una de esas personas que nos van a relacionándose pero no lo sé fue demasiado demasiado ridículo y esto es cuando yo entro y les digo de los romances contemporáneos que son muy tontos entonces lo lamento no quiere decir que la autora sea tonta ni que los lectores que les gustaron lo sean sino que no sé como que es muy simple y a mí me gustan las cosas más complejas el siguiente libro que tengo en la lista para platicarles es Normal People de Sally Rooney de este libro ya les he practicado en el canal y este libro es muy slice of life es la historia de amor de dos personas que son la persona correcta en el momento incorrecto durante muchos espacios de su vida creo que es un libro muy tranquilo pero que no sé no sé por qué funcionó para mí la verdad no les voy a mentir sé que la escritura de Sally Rooney o la amas o la odia sí para mí funcionó estoy muy impresionada no creí que fuese a funcionar la verdad no les voy a mentir y conforme fue como que asentándose el libro en mi memoria le quiero aún más entonces para mí sí merece todo el hype que tiene pero puedo entender por qué a la gente no le puede gustar puedo entender por qué pueden decir que es una pérdida de tiempo porque realmente es un slice of life donde no pasa demasiado pero no lo sé para mí fue muy poético y fue muy inspirador y yo solo quería que ellos fueran felices entonces sí la verdad es que yo le guardo un lugar muy especial en mi corazón a normal people el siguiente libro en la lista es David Taya Tien de Adam Silvera este es un libro muy muy amado y creo que desde antes era un libro que tenía mucho hype en esta historia seguimos un futuro donde el gobierno sabe cuando vas a morir y te avisa de que hola este es tu último día para vivir aprovechalo entonces justo llaman a dos chicos muy jóvenes que tenían toda una vida por delante y que tenían distintas complicaciones y por azares del destino sus caminos se cruzan y es un romance la verdad es que la idea me gusta y me gusta que me hubiera gustado que el autor hubiese explorado muchísimas más vertientes del mundo más que solo el romance puedo entender por qué a todo el mundo le gusta pero lamentablemente para mí no funcionó se me hizo muy blando no quiere decir que lo odie creo que le di dos estrellitas pero no lo sé siento que no estuvo tan en mi corazón como en el resto de las personas y por eso para mí está en casi no merece el hype que tiene la verdad no lo sé lo lamento sé que es un libro muy amado pero siento que pudo haberme traído más cosas a la mesa y no fue tan disruptivo como yo pensé que sería en esta lista también les traigo The Midnight Library de Matt Ake esta historia seguimos la historia de Nora que es una persona que tiene depresión y de repente se queda sin trabajo su gato se muere la corren de un chorro de lugares y entra en este espacio depresivo donde ella decide quitarse la vida en ese momento ella queda en un estado entre la vida y la muerte donde llega a la biblioteca de la medianoche donde puede cada tomo de esa biblioteca es una vida distinta que pudo haber vivido entonces aquí vamos aprendiendo acerca de sus arrepentimientos y de muchas cosas que ella tuvo en su vida la verdad es que este es uno de mis libros favoritos de la vida yo quiero mucho Matt Ake y creo que algo que deben de saber es que el autor ha vivido con depresión diagnosticada toda su vida varias veces ha tratado de quitarse la vida y justo el año pasado es una persona de 40 años y el año pasado descubrieron apenas que es neurodivergente tiene autismo y TDA entonces eso hace que sea aún más compleja la historia creo que tiene más sentido todo lo que él ha atravesado entonces justo es alguien que lo ha vivido y es alguien que cada día lucha contra ello y por eso llegó en el momento correcto para mí este libro la verdad es que yo lo leí y recién salió entonces no había tanto hype cuando estaba y estoy muy feliz de haberlo hecho porque fue una gran lectura y creo que merece todo el hype del mundo esta historia bueno y esos serían los 10 libros que les traigo para el video de hoy déjenme saber si quieren una segunda parte porque creo que si hay más libros que ya leí de booktok que de los que les podía hablar no se olviden de seguirme por favor si pueden si les gustaron mis opiniones me ayudaría un montón darle like también este video me ayuda bastante esto sería todo por el video de esta semana nos vemos hasta la próxima bye